Nos quedamos en la provincia de Jujuy, pero cambiamos de tema. ¿Por qué Tecnópolis Federal llegó al norte argentino? Se inauguró la mega muestra de arte, ciencia y tecnología. Y en el lugar está Ariel Lima. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas tardes. Hola, Silvia. Hola, Alejandro. Un espléndido mediodía aquí en Jujuy, en su sexta edición, Tecnópolis Federal, luego de recorrer ciudades como La Rioja, Santiago del Estero, Salta. Hoy llegó hasta Jujuy. Y estamos con uno de sus, digamos, podríamos decirle, hacedores, uno de sus promotores, de sus impulsores. ¿Cómo le va? Ministro Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Quiero hacerle una pregunta con respecto a algo que usted señaló esta mañana. Y son dos palabras. ¿Inversión o gasto? No, claramente es inversión. Creo que el mejor destino que le podemos dar a los fondos públicos es la educación y la promoción de las nuevas carreras. Y de eso se trata el objetivo de esta feria. Es decir, no solamente esto es un espacio de esparcimiento, es más que nada un espacio de diversión y de mostrar, de educación digo, y de mostrar un país futuro en el que la ciencia, el arte y la cultura confluyen para que estos chicos que están hoy en la educación primaria puedan tener un trabajo digno a futuro. Y por lo tanto es una inversión de largo plazo. Es decir, estamos asegurándoles el futuro a los chicos y creo que no hay mejor uso para los fondos públicos. Las provincias, ¿es notable cómo organizan el ingreso con una cantidad de escolares que es impresionante, la cantidad de escuelas que han venido y ya han venido desde distintos puntos de la provincia? Sí, han venido desde distintas partes de la provincia. Y esto me parece que es importante justamente ese complemento a una iniciativa que estaba, si bien era nacional, estaba focalizada en la zona de Buenos Aires. Y el hecho de traerla al interior permite que los chicos con su familia puedan acceder a esto. Y el tema de que, bueno, como comentábamos antes, que hay chicos que nunca habían visto una película proyectada. Digamos, pasar de eso a poder ver el estado del arte, la ciencia, muestras muy cuidadas y presentadas por profesionales. O sea, la gente que está presentando los distintos estudiantes universitarios que de alguna manera están devolviendo justamente la inversión que la sociedad hizo en su educación. Tenemos profesionales de la paleontología que están contando las historias de dinosaurios. Y esto con un nivel que tienen pocas ferias a nivel internacional y en forma gratuita. Ministro, le agradecemos mucho. Bueno, felicitaciones y seguirá recorriendo la muestra por todo el país. Sí, sí. Esperamos, bueno, estar en todas las provincias. Y realmente invitamos a todos a que vengan a ver esto, que es un derecho adquirido. Gracias. La palabra entonces del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva aquí en Tecnópolis Federal, en la provincia de Jujuy.